a Cuba, que ahí no vas a comer ni pulpo, ni langosta, ni vas a comer nada. ¡No! Hoy nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias y la comunidad cubana tiene una razón inmensa para dar gracias hoy. ¿Sabes qué ves? Un día como hoy, un día mucho más alegre que hoy, celebramos la caída del cenizero guandante. ¡Abajo! ¡Se murió! Esa gente que grita, todos esos comunistas que gritan, estas calles son de Fidel, está muerto y hoy se cumplen cinco años que murió. Gracias a Dios nos abandonó, ahogado en su propia mierda. Gracias karma, el karma existe señor. Gracias que te lo llevaste, un día de celebración norteamericana. Fíjate si la vida es, fíjate si, bueno espérate, espérate un momento. La vida no, los comunistas. ¿Qué hijos de puta? ¿Te acuerdas que criticaron toda la capa que usó Yotuel en los Grammy? ¿Te acuerdas que criticaron todo? ¿Te acuerdas que no le gustaba nada? ¿Te acuerdas que dijeron que como Yotuel iba a arrastrar la bandera? ¿Que como Beatriz? ¿Te acuerdas de todo aquello? Ponme la capa de Yotuel Sandy, por favor, primero para que la gente valore el gusto estético de los comunistas y el gusto estético de los cubanos libres. Estas cosas hay que hacerlas así. ¿Te acuerdas de esta foto? Yotuel arrasó en la alfombra, Yotuel se robó el show a nivel de fashion, a nivel de moda. Bueno, ellos criticaron, las ciberclarias atacaron a Yotuel, mal cubano que arrastra la bandera, mal cubano que no sé qué, mal cubano, mal cubano. Bueno, yo prefiero la capa fastuosa de Yotuel a esta mierda miliciana. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, pero quién cosió esto, por favor, que le den pena de muerte! ¿Quién diseñó esto? Mira esto. Y la ciberclaria tienen el descaro de criticar el fashion de Yotuel. Pero caballero, ¿pero qué es esto? Pero qué combinación tan horrenda. Pero es como que han encontrado cuatro o cinco banderas y le faltaba un pedazo de tela. Tela verde olivo para hacer los vestiditos estos. Y le han dicho, agarra el pedazo de bandera y pégaselo ahí. Y esta gente son los que dicen que protegen los símbolos patrios y todo. Pero por favor, pero vamos a respetarnos y vamos a respetar la bandera, coño. Que ustedes ni para coser un vestidito tienen estilo, hijo, por Dios. Y lávense la boca antes de criticar a los diseñadores y a los artistas que utilizan la bandera para hacer que la nación cubana tenga reconocimiento. Por favor, vamos a respetarnos. Mira esto. ¿Quién será la costurera? Esto lo cosió la casa de moda de Machi Fashion. Porque esto tú lo verás muy pronto. La del pelito embarrado de grasa, el platanito frito. La verás usando este vestido miliciano. Bueno, mientras nosotros celebramos el Thanksgiving, la acción de gracia. Le damos gracias a la vida por haber mejorado. Le damos gracias a la vida por haber sobrevivido al COVID. Le damos gracias a la vida porque nuestras familias estén bien. Le damos gracias a la vida por los logros en el trabajo, a nivel personal, por tener un hijo que estabas deseando. Le damos gracias a la vida por el carro nuevo, por el avión nuevo, por el barco nuevo, por la carretera nueva, por el iPhone nuevo, por lo que te dé la gana. Le damos gracias a todos. Mire qué triste la vida del comunista tercermundista cubano. Es penoso, pero bueno, es así. Ayer se reunieron para celebrar la muerte de Fidel Castro. A mí no me jode nadie. Estos eventos, los programas supuestamente son homenajes. Mentira, qué homenaje. Están celebrando que Barbatruco partió. Bueno, en la escalinata de la Universidad de La Habana, obviamente todas las facultades, todos los alumnos obligados a estar allí bajo firma de papel y todo para estar allí y participar. Tengo gente que escribió, de esta gente que estaba allí, que dice, ay, qué cosa tan aburrida, nos hicieron estar allí, nos hicieron, nos obligaron. Todo porque las pruebas finales, si usted no va y usted no participa, bueno, pues usted no puede presentarse a exámenes finales. Así es como lograron medio llenar la escalinata de la Universidad de La Habana anoche. Supuestamente para homenajear al más asesino de todos los cubanos. Sandro Castro, por supuesto, el amiguito de Julián, como es el nieto de Barbatruco, bueno, pues aquí estoy contigo, mi abuelo, grande, querido, bueno, muerto. Todo lo que tú quieras, pero es tu abuelo muerto. JG también, mira, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir, yo terminaría este poema que no tiene rima, no tiene nada, yo te voy a decir, mojón. Pero bueno, no soy yo el que escribió estas letras, qué ridículos son. De verdad, qué pena dan. Ay, qué atraso, ay, qué culto a la personalidad. Ay, pero qué asco, por Dios, pero de verdad. Pero y en eso quieren convertir al mundo entero. Eso es lo que han exportado a Venezuela, eso es lo que le compran. Fíjense si los gobiernos que caen en el comunismo y en el socialismo son gente que tienen una miseria mental y una cero aspiraciones y cero amor propio. O sea, lo que es es lo único que puede exportar Cuba. Ese ese culto a la personalidad, ese culto a una ideología que es un asco, ese culto al hambre, a la miseria. Ay, qué asco, al asesinato, a la muerte, a la opresión, a la tortura. O sea, yo prefiero celebrar hoy Thanksgiving. Olvídese de todo eso. Que se vayan palapín. Ya diría quien lo diría. ¿Verdad que sí, maestro? Hola. Hijo, que el juicio es para agosto. ¿Canta algo? Maestro. Que se vayan. Gracias. Dale, dilo, dilo. Que se vayan palapín. ¿Vas a cantar o no? Que se vayan palapín, palapín, palapín. Que se vayan palapín, palapín. Muy bien. Gracias. Gracias, maestro. Voy a ver si conectamos con Yotuel, por favor, en un ratico para poder hablar con él, porque me gustaría hoy día de Acción de Gracia, pues, poder agradecerle por mediación de Yotuel a todos y cada uno de los artistas, a todos y cada uno de los compositores, a todos y cada uno de los arreglistas, a todos y cada uno de los que aportaron un granito musical, un granito de su talento para el tema Patria y Vida. Tema que hoy resume el sentir de todos los cubanos. Un tema que además se ha convertido en el himno, en la inspiración, en la manera de saludarnos. Se ha convertido en una carta de presentación de la cubanidad. Así que...